17 de junio, un día patriótico por Silosais, porque en nuestro país se conmemora el fallecimiento de uno de los héroes más valientes y emblemáticos. Era héroe no por evadir, sino por pelear. Martín Miguel de Güemes. Hoy miraban, mis vecinos de Belgrano, se ve que el tema no lo tienen claro porque no había banderas argentinas en sus ventanas o en sus balcones. Figura crucial de la gesta de la independencia y defensor incansable de la patria. Qué lindo suena, patria, patria. Güemes dejó un legado imborrable en la historia del país. A veces es bueno leer la historia de lo que han hecho estos próceres en serio y ver lo que estamos haciendo ahora, donde ya no hay casi próceres. Desde joven se destacó por su carácter decidido y su habilidad estratégica, características que lo llevaron a convertirse en uno de los líderes más admirados durante la guerra de la independencia. Su nombre quedó asociado a la gestia heroica de los gauchos salteños, quienes bajo su mando libraron una feroz resistencia contra las topas realistas que intentaban dominar la región del noroeste argentino. La creación de la famosa guerra gaucha no sólo aseguró la libertad de Salta, un saludo a todos los salteños amigos, sino que también constituyó un bastión cruzal para el avance de la independencia en el norte de nuestro país. Pensar que hace unos días, quienes son políticos y deben defender a la patria, se encontraron en el Congreso de la Nación después de idas y vueltas, donde hubo intercambio de valores, de cargos, para cambiar una opinión y dejar a la patria al borde de entregar todo lo que supimos conseguir. ¿Qué cosa que coincida Güemes con algún nombre de los que tuvieron allí? No tienen nada que ver y uno supone que con la democracia, con entender la patria, la bandera, lo que somos, en este momento, en un mundo globalizado, con el capital concentrado en muy pocas manos y en muy pocos países. La Argentina, que tiene de todo y para todos los gustos, está ahí tirada, pero con el valor que tiene de que muchos quieren venir a saquearla. Y es un gobierno nacional elegido por el pueblo el que ha puesto en el Congreso senadores y diputados que aceptan para darle la herramienta a un presidente que dijo que viene a destruir el Estado. El Estado que se consiguió con la sangre, por ejemplo, de los Güemes, de los San Martín, de los Beyeranos. ¿Qué dicotomía hay entre la realidad y la historia? No hay sargento cabral acá, ¿no? Que salve a nadie. Y esto viene a ver que tenemos que revisar lo que somos y hacia dónde vamos. Repito, no veo banderas argentinas. ¿Será que algunos crean o quieran que no tengamos más la bandera argentina y tengamos otra de otro color o no tengamos bandera, que es peor? Todo tiene que ver con todo. No es que lo que pasó antes está alejado de lo que pasa ahora. Es una lucha permanente. ¿Vio el tema de la grieta? Decía José Ubeira, nuestro amigo, que él tiene una pala en el baúl del auto para agrandar más la grieta porque la Argentina surgió como una grieta. y no se puede unir lo que no está detinado a unirse porque si yo quiero mi patria, quiero mi Argentina, no me puedo unir con aquel que no quiere la patria y le gusta más la bandera, por ejemplo, de los Estados Unidos. O le gusta más que las Malvinas sean inglesas. Es imposible. No hay forma. Tanto es así que el monumento a Güemes que queda ahí en Pampa y Alcorta tardó mucho tiempo en hacerse. Se ve que quienes manejan la política en estos tiempos y de hace 20 años para acá, hay que hacer algo por Güemes, es importante en Salta y a nivel nacional. Por eso cantan La Negra Sosa, por eso hay un montón de canciones para el prócer salteño. ¿Y dónde están los próceres de ahora? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Porque a Güemes no eligió el pueblo, lo eligió la lucha. Había que defender el ataque del invasor. Ahora le abrimos la puerta al invasor que viene con sus capitales, 200 millones y se lleva todo. Lo de las minas, lo del petróleo, el gas. ¿Qué nos está pasando como argentinos? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué película no vimos? Yo cuando era chico vi El Santo de la Espada y Halcón hacía de San Martín, ahí en el querido y ya no existente más Cine General Paz, en la avenida Cabildo. Y Juan Moreira y en la televisión pública durante mucho tiempo se dieron obras con Piña como relator de cómo fue la construcción de la independencia argentina y quiénes eran los enemigos, los invasores. Porque ojo, para tener independencia siempre va a haber enemigos. El tema es cuando los enemigos están en tu mismo país. Ahí tenemos un problema. ¿Podemos estar todos unidos si hay enemigos en tu país que le gusta más pensar como cipallo que como argentino? Es complicado. Ahora que viene la Copa América y el fútbol tapa todo y une a todos el pobre, el rico, el que más tiene, el que menos tiene, mujeres, hombres, lo que sea. Entendamos que más importante del fútbol es la patria. Y está claro, yo soy re futbolero, me alegro, pero no me quiero quedar con eso. Quiero que me interese más la política del país y que nos vaya bien. Y que el fútbol sea una alegría, no una necesidad imperiosa para poder sentirnos bien. Yo quiero sentirme bien viviendo en este país, trabajando en este país, que nadie te persiga, que tengas laburo, que el sueldo te alcance, que los jubilados vivan bien, que el comerciante produzca, que el que venga a invertir invierte y que paga los impuestos que le corresponden. y que así crecemos todos. Pero, ¿sabe una cosa? Acá adentro, no los que vienen de afuera, son los de acá los que le abren la puerta a los de afuera para que se lleven todo. Es un problema. Una vez, mi viejo me dijo, la Argentina tiene un problema y seguramente Martín va a coincidir. Si va un capital extranjero a cualquier país del mundo, le dicen, señor, mire, invierta, acá más del 5 o 10% no hay. Si quiere, póngala. Acá en la Argentina, me dijo, los de acá, te dije, vení, traes los capitales que en la Argentina te llevas hasta el 100%. Y así no se puede construir un país. Esto es lo que vimos el otro día y vamos a ver qué pasa en diputados, pero estamos con diputados y senadores entreguistas de lo que es la patria. No importa el nombre y el partido, de todos lados. No me hambre de traidores que para mí los traidores son garcas. Punto. Porque la traición es como, mirá, este traidor, traidor. No, son garcas que nos quieren a nosotros, no nos quieren. No quieren a la Argentina, a su hijo, a su tío, al que va a venir, al abuelo. Entonces digo, cuando hablamos de Güemes, ¿te es bueno decir algo de Güemes? Ah, Güemes, sigue feriado, qué lindo, estamos en casa. No. Güemes se jugó toda la vida, vivió peleando. Digo, ¿los políticos en la Argentina viven peleando para que vivamos mejor? ¿O están conformes con cobrar un sueldito? ¿Darle superpoderes a un presidente para laburar un poquito menos? ¿O no? Yo defiendo mi laburo, quiero ser senador, soy diputado. ¿Qué superpoderes, papá? Acá salen las leyes, lo dice la Constitución. Tan dóciles son que le dan superpoderes, tan dóciles son que ahora que se quemaron las cejas y las pestañas haciendo cambios, se supone con la otra cámara diciendo, sí, háganlo, que nosotros vamos a aceptar porque somos un conjunto. Porque si no, ahora cómo nos vamos a mirar a la cara a los del mismo partido que le dijimos al otro hacelo, que acá te lo vamos a dejar igual. ¿Cómo se miran? ¿Cómo sigue todo esto? ¿Se termina el Congreso? ¿O vamos a hacer que no pasa nada? O sea, el diputado que le dijo al senador modificada que cuando venga acá igual te lo dejamos igual. ¿Va a haber gobernabilidad con eso? Cuidado, ¿eh? Chic, 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 todo igual como talión senadores. No hay otra alternativa. Si no, va a haber problema de gobernabilidad tanto que le preocupa a muchos. Y seguramente si Güemes estuviese con sus compañeros ¿sabe qué haría? Estaría con los caballos dando vuelta en Comodoro Pi diciendo, acá estamos nosotros. No se puede detener al pueblo porque exprese sus convicciones y reclame lo que no le gusta. Por reclamar tener una patria mejor hay un poder de los poderes del Estado que los tiene detenidos. Hoy vamos a hablar de este tema porque la cuestión continúa. Hay gente detenida todavía no procesada y la Cámara tiene que resolver pero hay tres días de feriado. Hoy, jueves y viernes por lo tanto van a tener que esperar un par de días más en Marcos Paz una cárcel que queda lejísimos. Es fría, es terrorífica. Están muchos autores de delitos de lesa humanidad ya condenados. Estas personas todavía no han sido condenadas y las conocidas cárceles de Saiza tanto de hombres como de mujeres. En ese frío lugar sin que todavía tengan ninguna sentencia hay 16 que están presos. No se entiende porque creemos que no hicieron nada pero lo que hubiesen hecho permite que estén libres porque no van a erudir la acción de la justicia y porque no van a perturbar a la investigación. Que vuelva el Estado de Derecho al Poder Judicial así estamos todos tranquilos. No vaya a ser que resucite UEME. Dale.